Nuestro tema central es el autismo. ¿Qué es? ¿Es una enfermedad? ¿Es una condición? ¿A quién le puede dar? ¿Cómo manejarlo? Y sobre todo, ¿cómo enfrentar esa situación para que nuestros hijos sean funcionales y puedan adaptarse a la sociedad? Que al final es lo que más nos interesa. María Elena San Pedro, ella es psicóloga y nos acompaña el día de hoy. Nos complace muchísimo tenerte para poder solucionar muchas dudas y preguntas que tenemos alrededor del tema. Muchas gracias. A mí también me encanta poder estar aquí. Además, porque el 2 de abril es el día clásico de ustedes, el día azul, ¿cierto? Es el día mundial de conciencia del autismo. Para poder tener conciencia hay que conocerlo. Si no conocemos muy bien de qué se trata, no lo sabremos. ¿Qué es el autismo? El autismo es un trastorno del desarrollo de origen neurobiológico que afecta básicamente la capacidad de relacionarse y da lugar a conductas repetitivas. Entonces, esto altera mucho la forma como los niños se desempeñan a nivel de su estudio, a nivel de sus relaciones en los distintos entornos. Yo me puedo dar cuenta, por ejemplo, desde el embarazo que mi hijo va a ser autista. ¿O cuándo es que yo me doy cuenta de este diagnóstico? No, mira, todavía no. Bueno, posiblemente en algún momento se llegue a ese punto del diagnóstico tan temprano. En este momento lo más rápido que se puede detectar es aproximadamente a los 18 meses, cuando el desarrollo de la comunicación y el desarrollo social no se empieza a dar como se espera. Entonces, se empiezan a notar los papás que es un niño... Que no le sonríe, de pronto no te mira tanto, no gorgorea, todo ese tipo de cosas. Sí, que tiene menor evolución del lenguaje, que su manera, la forma de señalar, de pedir las cosas es muy distinta, que los juegos son muy diferentes. Entonces, es más o menos a los 18 meses. Cuando son un poquitito más grandes, ahora es una condición con la que se nace o por qué se ha descubierto que puede dar el autismo. Bueno, en este momento todavía hay mucha investigación al respecto, se sabe que hay distintas causas, pero finalmente por distintas razones hay unas interconexiones diferentes a nivel neuronal que no facilitan el desarrollo sociocomunicativo y que dan lugar a que ellos sean tan repetitivos. ¿Cuáles son esas distintas razones para que las mamás que nos están viendo en este momento tengan claro, es algo que yo hice durante el embarazo, lo que esa mamá hizo en el embarazo, es algo que comió, que se tomó, que dejó de hacer de pronto las vitaminas, en fin? ¿Hay algo que ustedes hayan identificado, que la ciencia haya identificado como un factor que predispone a ese niño a sufrir de autismo? Pues mira, en este momento están detectados algunos actores de riesgo, como sería la extrema prematurez, como sería la ictericia neonatal. O sea, que se ponen amarillitos al nacer, aunque la mayoría de los bebés se ponen amarillitos, esta ictericia sería una ictericia no fisiológica, o sea, no la normal de todos los niños, sino ya enfermedad. Exactamente. Enfermedad. Eso. Y también se sabe que hay diferentes, por diferentes vías, a nivel metabólico, a nivel genético, también puede dar lugar. Igualmente es importante que todas las mamás, lógicamente, su embarazo lo cuiden al máximo y lo disfruten, pero todavía no hay algo que uno pueda decir que sea determinante. Es importante que, exactamente, que sea lo que uno pueda. En una época se hablaba mucho de las vacunas, incluso hay una corriente de algunos médicos de no vacunar a los niños para evitar este tipo de trastornos. Sí, por fortuna eso fue algo que finalmente se descubrió que fue realmente falso, que fue una investigación que tenía un doble fondo y que tenía el objetivo de un investigador sacar provecho de unas nuevas vacunas que él quería imponer, pero está totalmente comprobado y hay suficientes documentos y evidencias de que eso no es cierto y de que lo más importante, lógicamente, es evitar otro tipo de enfermedades. Así es, pero entonces es un hecho. Hay niños autistas. ¿Cuántos niños autistas tenemos en Colombia por año? ¿Tienen algo de estadísticas o no? Mira, en Colombia, lamentablemente, todavía no tenemos un dato, pero consideramos que debe ser más o menos el mismo que a nivel mundial y hay una alarma, precisamente, mundial, porque cada vez se han encontrado más casos. Al parecer hay un aumento en esta prevalencia y se estima que es más o menos, se dice que es de uno en 68, uno en 88, ya hay algunas que dicen que uno en 45, o sea que estamos hablando de, digamos que, dando una cifra muy gruesa, el 1% de la población, el 1% de los niños, tiene alguno de los niveles del espectro de la autismo. Eso, porque existen diferentes niveles, pero primero quisiera que aclaráramos por qué no es una enfermedad. Bueno, a ver, realmente la idea es considerarlo como una condición del desarrollo, un trastorno del desarrollo. La palabra enfermedad siempre tiene como una connotación de un cuidado excesivo, exacto, y también tiene la connotación de cura. Es el niño enfermito, y va a curar. Y aquí realmente, si bien hay unas explicaciones neurobiológicas, lo que ya sabemos es que primero lo que no necesita es esos cuidados excesivos, necesita es, al contrario, una exposición a todos los entornos, que sería muy bueno que ahorita miráramos también esto de los entornos que ellos necesitan. Y realmente todavía no podemos decir que hay una cura. Entonces, más bien nosotros preferimos hablar de una condición que de una enfermedad. Pero como decía al principio, cuando se habla de alguna condición específica, y más en esta población de chiquitines, eso a todos nos alarma. Y muchas veces se opta por callar y no, prefiere la gente no hablar. Entonces, cuando hay un autista en la familia, o cuando, ay, no, pobrecita, no le mencionas el tema, ni le digas nada, que eso es un tema muy doloroso para la familia. Cuando deberíamos hacer todo lo contrario, hablarlo, exponerlo, y mirar cómo, como grupo familiar, podemos adaptar ese niño a la sociedad. El problema es la socialización del niño, no que sea la socialización de toda la familia. Es decir, de la información. Entonces, Liso, tengo un niño autista en la familia, empiezo a notar o a identificar ciertos comportamientos extraños. ¿Qué es lo importante para que ese niño rápidamente se adapte al mundo y pueda ser un niño funcional? Exacto. Miren, es muy importante eso que tú mencionas, que toda la familia, los papás y toda la familia estén atentos a cualquier signo diferente en el desarrollo social, en el desarrollo comunicativo, porque es la etapa en la que todavía, si bien está esa condición distinta, todavía se pueden hacer cambios significativos, y por eso ese primer entorno que es la familia debe estar atento a propiciar muchas actividades de juego, a estar pendientes de estimular suficientemente la comunicación de que los papás se formen en cómo propiciar el desarrollo sociocomunicativo y lógicamente no irse a quedar cruzados de brazos, sino desde ese momento empezar a buscar profesionales de la neuropediatría especialmente que le ayuden a formalizar ese diagnóstico y a iniciar todo un proceso para mejorar. Muchas veces cuando existen este tipo de trastornos, la gente tiende inmediatamente a llevarlo al nivel de inteligencia que pueda tener la persona que lo padece. ¿Qué relación tiene lo que es el autismo con la inteligencia y con el grado de inteligencia de los pacientes? Bueno, mira, realmente son dos condiciones que tenemos que mirar. Por un lado están las personas del espectro del autismo, que se llama espectro precisamente porque es un conjunto muy grande de personas en las cuales esas sintomatologías, esas diferencias en la forma de comunicarse, de socializarse, esas conductas repetitivas pueden ser más intensas que en otros. Pero a la vez hay unos que tienen una capacidad intelectual normal y otros que tienen algún tipo de discapacidad intelectual. Precisamente cuando hay una capacidad intelectual normal, a veces se confunde y puede ser que el diagnóstico llegue más tarde porque, claro, van a encontrar siempre unas segundas explicaciones. Pero son dos condiciones que pueden estar coexistiendo, o sea, una discapacidad intelectual y el autismo, pero hay también autismo sin discapacidad intelectual. Son personas muy inteligentes y brillantes. Y antes hablemos, entonces estás mencionando un espectro. Como espectro tiene un punto de partida, un punto final y algo en la mitad. Entonces hablemos como de esos extremos. El extremo más grave o la manifestación más grave del autismo, ¿cuál podría ser o cómo lo podríamos denominar? Bueno, no es que tenga una denominación diferente, o sea, hoy todos son, hoy hablamos de grado, sería, digamos, el nivel 13, sería el de mayor complejidad. Y son aquellas personas que de pronto más nos imaginamos cuando hablamos de autismo que más se... Como los que se mueve. Que es el que se mueve más repetitivamente, que es el que menos se comunica. Que a veces se violenta cuando se entra a un lugar. Exacto, ante los sitios nuevos, ante los pequeños cambios, ese sería el nivel de más complejidad. Igual son personas que no por eso debemos pensar que no hay que ayudarlos. O sea, todos realmente necesitan una red muy completa de apoyo entre su familia, entre lo que son las... Lógicamente la educación, entre lo que son los profesionales de la salud, los mismos entornos sociales, los entornos recreativos. Ellos necesitan, sea del nivel 1, del 2 o del 3, todos necesitamos estar atentos. Acá tengo algunos paramétricos a los que me gustaría que habláramos en torno al autismo. Primero, en el sector de la salud, ¿qué cuidados especiales deben tener las personas que sufren de autismo? Bueno, a ver, por un lado, lo primero es precisamente llegar a ese diagnóstico. Todavía hay personas que lo dilatan, o algunos profesionales de la salud que lo dilatan, pero la idea es que si los papás insisten, eso se ha demostrado. Claro, claro. O sea, cuando el papá o la familia tiene esa intuición, la idea es persistir, persistir en la búsqueda, y que ese profesional de la salud realmente le pueda, o bien él mismo, o proporcionar los medios para que le den ese diagnóstico. Por eso es importante, entonces, que el personal de la salud conozca el protocolo que se aprobó el año pasado. Definitivamente. O sea, ya el Ministerio de Salud, afortunadamente, tiene este protocolo, el cual está basado en la evidencia. ¿Eso qué significa? Que no es un invento de ayuda en particular. Que un día alguien dijo, ay, yo voy a hacer un protocolo para el autismo. Bueno, eso es una cosa que se ha detallado en los últimos años con estudios, y se ha mirado las necesidades específicas de un paciente autista. Pero ese protocolo, más o menos, ¿qué nos dice? Entonces, mira, empezando por la salud, o sea, lo que nos dice es, hay que propiciar la intervención temprana. Eso, además, no solo lo dice el protocolo de Colombia, sino que está muy alineado con otras guías de atención clínica de otros países, que dice, es importantísimo ese diagnóstico temprano, porque es cuando más van a lograr ellos evolucionar. Por otro lado, hay otras necesidades también de salud, o sea, son niños que necesitamos conocerlos bien en todo lo que es su desarrollo neurológico, como estar atentos a percibir si no hay alguna forma de epilepsia que algunos la tienen, estar muy atentos a que su salud sea muy estable, porque a veces se deja de lado. Como son niños irritables, si el niño llora, a lo mejor no están tan atentos a su necesidad de salud, y se acentúan ciertas problemáticas. Entonces, es como cuidar esa salud general también. Pero algo que mencionaste al principio y que quiero resaltar es que muchas veces, para el personal de la salud, no crean que es mala voluntad, sino que el tiempo que nos dan para la atención de cada paciente es en ocasiones insuficiente para empezar a identificar ciertas cosas. Entonces, ustedes como padres de familia bien conscientes, si usted siente como papá que su hijo no está bien o que no está teniendo un buen desarrollo, aun cuando el médico le diga que es normal, trate de buscar o segundas opiniones o de ir reiterativamente a donde el mismo médico, exactamente, hasta que le paran bolas y lo mandan donde le especializa, porque muchas veces el médico general no tiene la capacidad de identificar estos síntomas, tan temprano. Entonces, si usted como papá o mamá dice que hay algo raro, créale esa intuición porque usted es el que comparte el 100% del tiempo con ese bebé. Entonces, es el que va a identificar los cambios mucho más rápido. Una vez identificados, es importantísimo el tema de la educación de las personas que tienen autismo. ¿Cómo debe ser esa educación y cuál sería la mejor forma de ayudarles? Porque con esta educación es que pueden ser funcionales en muchos de los casos. Cierto, mira, lo primero es asegurar que tengan una educación preescolar como la que merece cualquier niño, ya no hay realmente en esa primera etapa, no hay ningún motivo para excluirlos, ni se puede pensar que eso es algo muy importante y que también nos lo dice el protocolo, es muy importante que ellos no vayan a vivir su infancia dentro de un consultorio, o de muchos consultorios, porque a veces eso es lo que sucede y realmente necesitamos hacerlos parte de la sociedad. Entonces, que también el preescolar y la vía familiar transcurra la mano. En cualquier guardería común y corriente puede estar el niño que tiene autismo. Buscando asesoría, lógicamente. Ajá, de las personas que son incluyentes. Exacto, hay yo creo que centros educativos que están preparados para asumir esos retos educativos, no todos tienen esa capacidad. Estaba en la guardería, una de las compañeritas tenía autismo y era una hermosura la niña, luego pasó a la fundación también. La idea es formarse, todos se tienen que formar, los padres, los maestros y buscar ayudas. Todos los entornos. Ajá. Por último, para terminar esta fase del programa, porque sabemos que vienen más fragmentos y que vamos a conocer un poco más del autismo, una persona autista, un niño que se convierte en adulto, autista, ¿puede llegar a ser una persona funcional en el sentido de que puede trabajar, ser independiente o definitivamente está condenada al cuidado de un tercero para el resto de su vida? No, ustedes lo van a ver con sus propios ojos, como un niño desde muy pequeño muestra esa autonomía y esa capacidad de valerse por sí mismo en muchos asuntos y definitivamente esa limitante la va a poner más el entorno, o sea, si lo quieren ver como una persona limitada, siempre será limitada, o sea, pero realmente son personas que las tenemos trabajando en distintos lugares, lógicamente mientras más habilidad más espacios van a tener, pero todos ellos pueden ser funcionales en casa o en distintos lugares. Y las habilidades dependen en gran medida también de que sea rápido el diagnóstico, de que tengamos esa ayuda y que como familia también entendamos que es una condición de vida de uno de los miembros de nuestro hogar y no lo hagamos a un lado, sino que por el contrario lo involucremos con el mundo. Ni que exista negación, porque ¿sabes qué ha pasado? He tenido personas muy cercanas con niños que tienen problemas y su actitud inicialmente no es de acogerlo, de consultar, de pedir ayuda, sino de negarlo. No, la niña está bien. No, la niña está bien. Ah, yo fui igualita cuando chiquita. Es normalita, no, mira que es normalita. No, o sea, si ustedes sienten algo diferente, por favor consulten a tiempo, hagan las cosas rápido por el bien de su bebé y por el bien de su familia entera, porque la idea es que todos estos niños autistas puedan ser personas funcionales el día de mañana, así que a consultar a tiempo y a empezar a detectar esos síntomas.